Buenos días. Presentamos hoy la campaña de Navidad que han organizado los amigos del Centro Comercial La Milla con el objetivo de impulsar las compras en el pequeño comercio. Me acompaña la presidenta de la Asociación Esperanza Bermejo, a la que quiero agradecer el trabajo y la colaboración del colectivo para conseguir que el sector se recupere poco a poco de esta terrible crisis que nos ha tocado vivir y gestionar. No está siendo fácil, pero juntos seguro que saldremos más reforzados. Esta Navidad en cesta con la milla es el nombre de esta campaña en la que se sortean 15 cestas de Navidad entre los clientes. Además, no todas las cestas tendrán el mismo valor, ya que hay una de 300 euros, otra de 200 y otra de 100. Sin duda, una propuesta atractiva que deseamos sea un gran aliciente para las compras navideñas. Le cedo la palabra a Esperanza para que dé más detalles sobre esto. Hemos hecho este año un poquito más tradicional, hemos vuelto a lo tradicional y, bueno, hemos querido también que quede como más repartido entre más clientes, que no solo sean tres personas las que se beneficien de un premio más grande, hacerlos más pequeñitos, pero que se beneficien muchos clientes. A todos siempre nos ha hecho muchísima ilusión recibir una cesta de Navidad. Además, este año hemos querido hacer el sorteo el mismo día de la lotería y que queden estas cestas repartidas a los premiados el mismo día 22 o 23, para que en sus mesas puedan disfrutar de este premio, efectivamente. Y, bueno, va a consistir, como todos los años, en los boletos que tienen que rellenar con su nombre y con un teléfono. Simplemente lo meteremos en una urna y, pues, bueno, contamos como otros años con la mano inocente del señor Padrín para sacar los 15 boletos. Y, bueno, en esto consiste este año. Y sin más, a ver si tiene mucha buena aceptación y podemos ver a nuestros clientes contentos.